Susi, ¿qué pasa? ¿Por qué no me grites esta vez? ¿Te acuerdas que había un aparato ahí que le decías tocadiscos? Sí, claro. Es una antigüedad. Me la dejaron encargada porque la van a vender. Pues, lo estaba viendo. Ay, Susi, no la hayas maltratado. No. ¿Entonces? Es que me piqué con la aguja, pero creo que no me afectó, no me afectó, no me afectó. Ay, Susi.